Que los titulares sean los que quiere el gobierno de Canarias no significa que en la vida y fuera siga un camino absolutamente preocupante, donde va a estar el Partido Socialista precisamente señalando esas deficiencias. Me sumo también a la intervención del presidente del Principado de Asturias para que esta semana, este jueves, el Partido Popular vote a favor de la aprobación de la senda de estabilidad. Quiero recordar que se aprobó sin voto en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera por parte de los consejeros de gobiernos donde la presidencia está en manos del Partido Popular. No votaron en contra porque saben que es una propuesta mucho mejor para los ciudadanos y la ciudadanía a la que gobiernan que la que había previamente. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que el Partido Popular vote en contra este jueves si no es porque quiere aceptar de una derrota al gobierno de Pedro Sánchez. Pero si eso ocurriera, estaría impidiendo que, por ejemplo, llegara para el año 25, como ha dicho el presidente, 60 millones para el Principado de Asturias, pero que se suman a otros 60 en el año 26 o cerca de 30 que ya se perdieron en el año 24. Estamos hablando de miles de millones de euros que serían fundamentales para la salida pública, la educación pública, para la vivienda, para el Estado del bienestar. Yo apelo a que actúen con responsabilidad de país, con la defensa del interés general y no siguiendo criterios partidarios. Podremos seguir hablando horas, días, semanas o meses, pero el jueves se vota. Y el Partido Popular el jueves decidirá si dejan de llegar a las comunidades autónomas, a los municipios, miles de millones de euros o llegan. Y para que lleguen tienen que votar a favor. Y eso es apelar a un voto responsable en defensa del interés general. Tenemos que seguir captando usuarios que quieren que la guagua sea más rápida, más cómoda y más eficiente. La realidad es que necesitaríamos un apoyo hasta consolidar esas conexiones de guaguas y luego estaríamos totalmente de acuerdo con que la gratuidad se dirija a determinados colectivos. Quisiera agradecer la sensibilidad que tiene la consejera y el director insular con los ayuntamientos de la isla de Tenerife. Como bien han comentado, para un ayuntamiento pequeño, en este caso de menos de 20.000 habitantes, los presupuestos también municipales, en este caso cuesta hacer la dotación presupuestaria para un área como es la de participación ciudadana. Nosotros estamos convencidos en Santiago del Teide de la importancia que tiene esta herramienta. Es un municipio que en los cuatro últimos años hemos obtenido un 10 en transparencia. De ahí la importancia que tiene acercarnos al ciudadano. Creo que esta herramienta nos da la posibilidad de seguir manteniendo ese vínculo y esa cercanía con el administrado, de que pueda sentir más cerca la administración en este caso y participar, por supuesto, de las decisiones importantes que tiene el municipio. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos, por favor? Pedro Sánchez Pérez Castejón. Mire, se trata de practicar una diligencia consistente en la toma de declaración, si usted desea declarar, lo que le informaré a continuación, en un procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid con el número de diligencias previas 1.146-2024. En ese procedimiento existen en este momento tres personas que tienen la condición de investigadas y le voy a preguntar si con alguna de ellas tiene usted algún tipo de relación. La primera de ellas se llama doña Begoña Gómez Fernández. ¿Con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad? Es mi esposa. Muchas gracias. ¿Respecto de don Juan Carlos Barrabés Cónsul? No. ¿Y respecto de don Joaquín Goyache Goñi? Tampoco. Como consecuencia de que usted ha manifestado que una de las investigadas es su esposa, está usted dispensado de declarar en todo aquello que pudiera perjudicarle. Si bien es cierto que hay otras dos personas con las que ha manifestado que no tienen ningún tipo de relación, pero también el mismo artículo que le dispensa a usted de declarar respecto de su esposa prevé la posibilidad de que tampoco declare en todo aquello que quepa la posibilidad de perjudicar o comprometer a su esposa. Una vez que creo que esto está suficientemente informado, lo primero que te voy a preguntarle es si usted va a acogerse a la dispensa de declarar o, por el contrario, quiere prestar declaración. Señoría, me acojo a la dispensa del artículo 416. No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado. Desea acogerme al derecho que viene recogenocido la ley. Pues muchísimas gracias. Se da por concluida la diligencia. ¿Usted en alguna ocasión ha ido por el complejo presidencial del Palacio de la Moncloa? Sí. ¿Cuántas veces? Pues no sé cuántas veces, tampoco muchísimas, pero, eh, pues habría 5 veces o 4, 5, no sé, no voy a hacer una pieza exacta, lo conozco ya exactamente, pero algo así iría como varias veces Y fue a iniciativa suya o a iniciativa de las personas con las que se dice haberse reunido? A ver, yo siempre fui, fui comunicación. Yo nunca he llamado a mi institución. ¿Y cuáles fueron los temas objeto de las conversaciones? Pues con Begoña, donde siempre fue el tema del máster, y con Pedro Sánchez, yo creo que le está haciendo como una ronda o algo así, y con empresas y eso, pues era para tener un opinión, ¿no? Sobre cómo estaba la innovación en España, los temas de las pequeñas y medianas empresas, pues las cosas de los que no sé. Hemos avanzado en una ley de conciliación para apoyar a las madres y a los padres que en los próximos días registraremos para que se retraten los grupos parlamentarios. La educación infantil va a ser gratuita en España antes o después. Y es posible. Yo mismo me honro en haberlo hecho en Galicia, en el año 2022, en que en este momento ya lo es en su totalidad en Castilla y León, y el pasado lunes, con el presidente Mazón, lo acreditábamos en toda la comunidad valenciana. Y aún será más posible si el Gobierno de España financia el 50% del coste que está comprometido en nuestro programa electoral y, junto con las comunidades autónomas, acercamos este derecho universal por primera vez en nuestra historia a todos los niños y niñas de 0 a 3 años. También es necesario avanzar en los permisos de paternidad y de maternidad para hacerlos más amplios y más flexibles, como dije ayer. Las familias son las que mejor saben organizar su casa. Así que el PP no va a meterse en cómo se reparten los permisos de las madres y de los padres. Tendrán libertad para utilizarlos durante el primer año del bebé. Esta cumbre y el Pacto del Futuro son un antídoto contra el miedo y una invitación a la esperanza. No plantean el final del camino, sino un punto de partida. Un camino de reformas que todos los miembros de Naciones Unidas debemos transitar juntos para actualizar nuestras instituciones de gobernanza global a los retos que nos plantea el presente y las oportunidades que nos abre el futuro. El reto es mantener el rumbo que hoy fijamos aquí en Nueva York y acelerar el ritmo y, por eso, cuenten con España para liderar ese camino. Y les espero en Sevilla en junio del año 2025. Gracias, señora presidenta. Lo que es extremo en este país es dejar a millones de familias sin acceso a una vivienda digna. Eso es lo que es extremo en este país. Y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ser capaces de dar una respuesta que esté a la altura de un problema gravísimo en este país como es el del acceso a la vivienda. Y, en este sentido, el Partido Socialista conoce nuestras propuestas porque las hemos hecho públicas y porque tienen el documento. Desde SUMAR queremos decirlo de una manera muy clara. La vivienda tiene que ser la gran prioridad de esta legislatura. Esta legislatura va a ser juzgada por cómo seamos capaces de resolver la cuestión de la vivienda. Y, por ello, desde SUMAR estamos trabajando en un doble sentido. En primer lugar, es imprescindible que en los próximos presupuestos generales del Estado la propuesta en materia de vivienda sea lo más ambiciosa y lo más certera posible, dando una respuesta clara a los ciudadanos. Y, en este sentido, como ustedes saben, hemos propuesto, entre muchas otras cuestiones, dos medidas que nos parecen fundamentales que presentamos el lunes. La primera, prohibir la compra de viviendas para la especulación en zonas que estén declaradas tensionadas. Legalmente es viable. La Administración tiene los instrumentos jurídicos para hacerlo, respetando el derecho civil y foral de aquellas comunidades que lo tengan propio, pero podemos hacerlo. Y, en segundo lugar, condicionar los fondos estatales en materia de vivienda a que se aplique el sistema de control de precios del alquiler que establece la ley de vivienda por parte de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas tienen que asumir sus responsabilidades en esta materia, ejerciendo sus competencias, y, por lo tanto, esos fondos deben estar condicionados a que se cumpla esa cuestión. Pero SUMAR también se está trabajando en una segunda vertiente, que es que creemos que, evidentemente, el Congreso debe asumir también sus responsabilidades. Y, por lo tanto, también anunciarles hoy que ya estamos trabajando para que el Congreso vuelva a tomar en consideración la cuestión de la regulación legal de los alquileres de temporada en el control de precios. Ya en España y en el mundo toda la gente sabe quién es quién. Ya nosotros sabemos quiénes nos acompañan en esta lucha democrática y quiénes no. Y lo importante es seguir adelante. El mundo tiene que ser reconocido como presidente electo porque es lo que es. Todo el mundo sabe que fue una paliza. En Estados Unidos, donde se está dando una campaña electoral tan particular y tensa, ambos partidos en el Congreso, en las dos cámaras, han acompañado todas las iniciativas de respaldo a la lucha democrática y de presión a Nicolás Maduro. Lo vemos en América Latina, a todo lo largo del espectro ideológico. Entonces, lo que ocurre en Venezuela no es un tema de izquierdas y derechas. Es un tema de libertad versus opresión. O el exilio o el helicoide. Eso fue lo que le dijeron. Eso fue lo que le hicieron sentir absolutamente vulnerable en la embajada. Esto es monstruoso lo que el régimen hizo. Y desde luego, todo el que haya estado involucrado en hacerle sentir eso y obligarlo a firmar ese documento, es parte de esa operación. Anuncio que este 30 de septiembre presentaremos ante la Asamblea Legislativa por primera vez en décadas el primer presupuesto completamente financiado sin la necesidad de emitir un solo centavo de deuda para gasto corriente. El Salvador ya no gastará más de lo que produce anualmente. Ni siquiera vamos a prestar dinero para pagar los intereses de las deudas que nos heredaron. Hasta eso lo pagaremos de nuestra propia producción. Los beneficios que esto traerá no solo serán inmediatos, porque habrá beneficios inmediatos, por supuesto, pero cada año serán mayores. Y cada año, así como ladrillo por ladrillo, se podrá ver más en una economía robusta y en un país verdaderamente independiente, no solo porque tiene paz, libertad y seguridad, sino porque será financieramente independiente. Será fiscalmente independiente. Y las nuevas generaciones heredarán un país económicamente próspero. ¡Despierta Canarias en Radiomarca! Iván Bonales Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos este 24 de septiembre, 9 y 18 de la mañana en Canarias. Esto es Despierta Canarias. En esta mañana en la cual seguimos desayunando con la inmigración, con la llegada de cayucos a nuestras costas y aumentando el número de menores migrantes. Esto es así. En una mañana en la que también estamos desayunando con el transporte gratuito. ¿Saben ustedes que esta casa, lo que ha dicho o lo que hemos dicho, no nos gustan las cosas gratis? Porque a lo gratis no le das valor. Si tú a la gente, yo siempre digo lo mismo, si tú todos los días, lo paso a una parte muy pueril, muy infantil que siempre utilizo, si yo todos los días te estoy regalando entradas del Tenerife, no le das valor a las entradas del Tenerife. Ah, no voy, las dejas en casa. Pero si tú las compras, el domingo voy al estadio. Pues con lo del transporte gratis en esta casa, lo hemos dicho durante mucho tiempo. 80 millones de euros, según informan desde el gobierno regional e informaban con el gobierno estatal, era lo que costaba. Ahora los presupuestos están en el aire, porque Junts dice a Pedro Sánchez, no te voy a apoyar. Le pide el apoyo al Partido Popular. El Partido Popular mirando ahí como diciendo, ¿y yo ahora qué pinto aquí? Junts le dice que siete votos no pueden tener la responsabilidad de este presupuesto. Pedro Sánchez amenaza, bueno, pues prorroga el presupuesto, porque así lo recoge la ley y continúa. Dice el gobierno de Canarias que esto vale 140 millones de euros, el transporte gratuito de todo un año. Si le sumas otros 140 millones que reclama Fernando Clavio, el presidente del gobierno, que es lo que cuesta mantener a los migrantes menores, 3.060 euros diarios, mucha pasta, yo no sé en la suya, pero en la mía 3.000 euros para mantener al niño o a la niña, son 3.000 euros, o sea, son 3.000 euros. Bueno, pues así están las cosas. Lo que sí, como siempre les cuento y les contamos, las cosas no pueden ser gratis. Entonces, perdónenme lo que voy a decir, seguramente me estoy echando bastante pocos amigos a esta hora de la mañana, no puede ser gratis el transporte. Subvenciona una parte como ocurre, por ejemplo, con nuestros billetes de avión. Normal, porque tenemos una singularidad. ¿Qué es diferente coger el tren, el cercanía en cualquier punto de la España peninsular a nosotros? Ok, pero de ahí a que todo sea gratis, 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 lo que se conoce el by the face por la cara, no porque no le vamos a dar el valor. Recuerden el otro día una señora en esta casa, hicimos un especial de movilidad desde la Universidad de Laguna, con el cabildo de Tenerife y con el rectorado. Y en la guagua, en directo, en la anuidad móvil de Javier Fernández, una usuaria, una señora de 70 años, habló de lo bien que están las guaguas, las nuevas, de lo cómodo que es el transporte, y dijo, pero me permite, salió de la señora solo, me permite decir una cosa. Y Javier Fernández dijo, sí señora, digo, de lo que quiera. No puede ser gratis la guagua. La señora. No puede ser gratis. A lo que todos nos quedamos sorprendidos. Y le preguntaban, ¿por qué? Y decía la señora, entre otras cuestiones, porque ralentiza el tráfico. Después la gente se sube simplemente para que los lleves dos minutos de un lado a otro. Tercero, porque, que si me falta la tarjeta para poder seguir teniendo los viajes gratuitos. Y eso al final lo paga el transporte. Es decir, la gente, el usuario, el ciudadano de a pie, normal y corriente, no es tonto. No es tonta. La gente le da valor a las cosas. Otra cosa es que nosotros intentemos decirle, te lo damos todo gratis y no piensa. 9 y 21, buenos días. Esto es Despierta Canarias. Comenzamos. Joel Rodríguez, buenos días, cuéntanos. Hola, Iván Monales, buenos días. Conocemos lo más destacado de la prensa con Moralia. Moralia te ofrece los titulares de prensa en Radio Marca Tenerife. Comenzamos con la provincia diaria de Las Palmas. En portada, Canarias levanta su defensa jurídica ante la dejadez del Estado. En la portada de Canarias, 7 Canarias amenaza, Madrid o cumple con los menores o emprenderá acciones legales. En la portada del día, requerimiento a Sánchez para que cumpla con los menores. En el diario de avisos, Canarias reciben 7 días más menores migrantes que los que ofrecen acoger las comunidades en todo 2024. A nivel nacional, en la portada del país, Israel extiende la guerra con la mayor ofensiva contra Líbano. En la portada de El Mundo, los 111 segundos del presidente del gobierno ante el juez en Moncloa, entre otras cosas, decía, es mi esposa. En la portada de La Vanguardia, España prevé que el 80% de la energía eléctrica sea renovable en 2030. Y como cada día cerramos con el diario Expansión, hoy en portada, los inversores extranjeros acaparan el 50% del IBEX. Moralia te ha ofrecido los titulares de prensa. El tiempo en Santa Cruz de Tenerife, esta hora de la mañana, hay 21 grados de temperatura, cielos soleados máxima de 26. Comenzamos por el sur de Tenerife, Adeje Aronai, 19 grados, cielos soleados máxima de 25. Suroeste, Santiago del T de Guía de Isora, 19 grados de temperatura, cielos soleados. Continuamos con el norte de Tenerife, La Orotava, Los Ralejos y Códolos Vinos, 17 grados de temperatura de mínima, 24 de máxima, cielos soleados. San Cristóbal de la Laguna, 19 grados, nubes y claros, máxima de 23 grados de temperatura. Isla de La Gomera, San Sebastián, 21 grados, soleado máxima de 24. El Hierro, Valverde, 21 grados, soleado máxima de 24. Y el Santa Cruz de la Palma, 19 grados, nubes y claros, máxima de 22. Fred Olsen Express te ha ofrecido la información meteorológica. ¿Cuántas vidas por vivir? Este año tenemos que celebrarlo, porque 50 años son toda una vida, y esta vida tan solo acaba de comenzar. Siempre junto a ti. Fred Olsen Express, tu mejor compañía ahora y siempre. El análisis político más completo en Despierta Canarias. Iván Bonales. Juan Mabettencourt. José Moreno. 9 y 25 de la mañana en Canarias Radio Marca, en La Laguna. Hoy sí, insito en La Laguna. Pepe Moreno, usuario del transporte público. ¿Lo quiere gratis o no lo quiere gratis, Pepe Moreno? Pepe Moreno, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Pues claro que lo quiero gratis. Aquí en La Marga un dulce, aunque también entiendo que esa parte no se puede mantener de por vida y de que hay que poner los límites necesarios. Que sí, que yo estoy con la mujer que hablaba el otro día que decía que las guaguas iban absolutamente llenas, pero de eso se trataba, de que algunos descubrieran de que el transporte público se puede hacer, ¿no? Y yo de lo que me quejo en este momento es de que no hayan sido más claros, no hayan sabido afrontar la necesidad de lo que está sucediendo y de que dicen que, bueno, que habrá algunas excepciones y que habrá algunos colectivos que no lo tengan. ¿Quiénes son esos colectivos que van a seguir disfrutando del transporte público gratuito? El que va, por ejemplo, a trabajar a las Américas y vive en el área metropolitana y tiene que coger una o dos guaguas para llegar hasta un lugar y no vive allí porque no ha encontrado casa allí, entonces tiene que vivir en el área metropolitana que es donde únicamente lo ha encontrado o a lo mejor lo ha encontrado en las partes altas de la Matanza o de la Victoria. Tiene que bajar con su coche hasta una esplanada, dejar el coche y allí coger una o dos guaguas para ir a su puesto de trabajo. ¿Esa gente van a seguir teniendo la guagua gratis o no la van a tener gratis? ¿Qué van a pagar? ¿Van a pagar un tanto por ciento? ¿Por qué han tirado la toalla tan rápidamente esta vez? ¿Quizás sea como consecuencia de lo que el otro día dijeron de que a lo mejor el Partido Coalición Canaria no le daba el apoyo al Partido Socialista? ¿Será por eso? No sé. Yo ahora mismo soy un mar de dudas. 9 y 27 Radio Marca en Salamanca. Espero que nos traiga guijuelo. Juan Mabetencur, 10 y 27 de la España Peninsular. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Tú qué tal, Juanmita? Bien, bien. Reflexionando un poco sobre esto, ¿no? Porque es muy interesante. Hay razones para tomar una posición y la contraria. Si se mantiene la partida, si se repite el presupuesto porque se prorroga, esto parece un poco que es un aspecto de día de la marmota permanente, mantiene los 80 millones, ¿se mantiene la gratuidad o no? Conceptualmente, yo estoy de acuerdo con Iván. Lo gratis no se valora y luego lo gratis, los servicios públicos hay que no quedarlos y lo costeamos los usuarios. A mí, por ejemplo, el esquema del 50% me parecía bastante razonable, ¿no? Yo tengo la tarjeta reciente canario que habría que pagar 19 euros al mes por todas las guaguas y tranvías de Tenerife. Me parecía, bueno, la verdad es que bien. Pero claro, si se mantiene la partida, ¿qué hacemos? Se retira. La gratuidad todavía en los trenes de cercanías en la Príncipe está en vigor también, no lo olvidemos, ¿no? Y luego, Pepe apunta a una dirección muy interesante, ¿no? Que es la... los colectivos que podrán seguir beneficiándose de la gratuidad. Hay tres que están como muy claros, estudiantes, pensionistas y discapacitados, pero claro, trabajadores de circunstancias como las que Pepe ha descrito, me parece también un colectivo que igual está más desjustificado incluso que otros, sinceramente, ¿no? Bueno, pues a esta hora de la mañana le preguntamos un nombre propio que de números sabe de economía también, el presidente del CES del Consejo Económico y Social, José Carlos Francisco, un nombre de esta casa, yo digo, radiomarca en la economía, tenemos a José Carlos Francisco que siempre nos ayuda. Mi estimado José Carlos, buenos días, bienvenido a tu casa como siempre. Muy buenos días, muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues bien, hoy tengo un día para ser razonable, ya estas edades, los días tienen que ser razonables o malos, esta cosa con la edad. Oye, por cierto, por la edad, lo que estabais diciendo de los pensionistas, todo el mundo dice, bueno, es lógico que los pensionistas, por ejemplo, no paguen el transporte público, esto tampoco es justo porque para mí un pensionista con 3.000 euros de pensión tiene menos derecho desde mi punto de vista a tener el transporte público gratis que un trabajador con 1.500 euros que además tiene que trabajar y que además tiene que utilizar el transporte público para ir al trabajo. Es decir que yo creo que estas cosas de no pensionistas y tal gratis, el pensionista ya no es la señora que recibía 400 euros de una pensión de viuda edad y tal, ahora los pensionistas tienen una pensión media que se acerca al salario medio. Pero ¿sabes lo que pasa con esto, señor Francisco? Abrimos mesa como sacarlo a Francisco. que los pensionistas son un colectivo creciente en número por una noción demográfica, eso a su vez ha abierto el debate sobre si conviene adelantar el derecho del voto a los 16 años para equilibrar una balanza que en ese momento está desequilibrada a favor de las personas de más edad porque además esto es una cuestión también estadística, los pensionistas en porcentaje votan mucho más que capacidad digamos con menos años, con lo cual son una gente digamos influyente en términos políticos y electorales. Sí, sí, lo que tú dices es cierto pero lo que no deja tampoco de ser verdad es lo que yo he comentado antes y tenemos que ser conscientes y la segunda cuestión cuando decimos el transporte es gratis la sanidad es gratis la educación es gratis no es cierto la verdad es que nada es gratis lo que pasa es que unas veces pagas el billete directamente el usuario y cuando no lo hace lo estamos pagando entre todos con nuestros impuestos pero el coste del transporte es caro lógicamente hay que comprar en el caso de las guaguas hay que comprar las guaguas hay que mantenerlas hay que arreglarlas hay que tener chofer mecánicos etcétera 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 y todo esto cuesta mucho dinero lo que pasa es que lo pagamos vía impuestos entre todos pero gratis no hay nada desgraciadamente pero José Carlos buenos días de todas maneras usted sabe que hay pocos que cobren esos 3.000 euros a lo mejor esos 3.000 euros son en bruto digo de pensión son en bruto porque te descuentan de los impuestos que son precisamente los que mantienen también entre otras cosas pues el transporte entonces esa gente que además se trasladan de un sitio a otro a lo mejor no todos los días y quizás no con la premura que pueden tener los trabajadores o los estudiantes que se desplazan de un sitio a otro como consecuencia de la premura de tiempo que tiene bueno pues a eso le vamos ahora es que no sabemos porque a mí me hubiera gustado saber por ejemplo cuando habló de todo esto la directora general de transporte a qué colectivo se iba de alguna manera a proteger ¿no? porque bueno yo vuelvo a insistir yo creo que el jubilado ninguno cobra esos 3.000 euros que decíamos pero es que además pagan sus impuestos porque tienen que hacer declaración de la renta se le retienen una parte de lo que tienen que cobrar todo eso de alguna manera está también sirviendo para mantener toda esta infraestructura que en este momento tenemos que sí que los pensionistas que tienen 3.000 euros pagan tienen que tributar y pagan los impuestos correspondientes claro que sí pero a lo que vamos es que también un trabajador que gana 2.000 o que gana 1.800 o que gana 1.500 también paga impuestos es decir que eso yo a lo que voy es que los pensionistas no son precisamente el colectivo más desfavorecido de la sociedad y por tanto el que necesita un tratamiento desde el punto de vista económico más favorable hay de todo y lo cual está bien quiere decir que las pensiones han ido subiendo y que y que cada vez tienen y que las pensiones son importantes ya no son necesariamente pensiones de subsistencia sino que hay mucha pensión que mantiene un nivel en relación con los salarios bastante adecuada esto es simplemente lo que digo esta realidad que se dice es una realidad dura pero también es cierta el salario medio en España comparado con el de Alemania obviamente es mucho más bajo la pensión media en España comparada con la de Alemania están a la par otra cosa muy llamativa si 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 las pensiones las pensiones nuestras en términos comparativos están mejor que 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 los salarios medios efectivamente este es un buen dato que aportas tú Juanma y y es cierto también es verdad que hemos visto que claro a veces los salarios pueden perder el poder adquisitivo en los años difíciles y sin embargo las pensiones nunca lo pierden en fin hay de la casuística de todas maneras estábamos hablando de la gratuidad y lo único que yo quería aportar es que una cosa es que nosotros no paguemos y otra cosa es que no cueste costar cuesta y lo estamos pagando bien impuestos bueno bueno abrimos mesa más cosas 9 y 35 la primera que le quiero formular y ya con Pepe con Juanma José Carlos Francisco es la siguiente bajo el conocimiento del medio nunca mejor dicho económicamente cómo está la situación en España y en Canarias porque leemos de todo es decir si de repente escuchas a un economista que tira hacia el partido de la oposición de la derecha esto es un caos si de repente tiras de un economista y le preguntas que es de los socialistas esto es la mejor economía el 3% que sube etc etc y al final unos por otros la casa sin barrera ¿cuál es la realidad José Carlos? mira hay una realidad objetiva que ahora tanto que se habla del informe Draghi el informe Draghi una de las cosas más importantes que apunta es que la productividad de Europa se va alejando en los últimos 20 años poquito a poco de Estados Unidos y de China pero sobre todo de Estados Unidos que se aleja un punto por ciento al año la productividad europea respecto a la americana la española eso ya no lo dice Draghi la española se aleja casi un punto de la media europea también desde hace 20 años y la canaria y lo digo yo se aleja un punto de la española es decir imagínate en canarias un punto menos que la española de media en productividad España un punto menos anual que Europa y Europa un punto menos que Estados Unidos esta situación es incontestable y es así luego en términos de en este momento claro hay economistas por ejemplo que ponen más el acento en el mercado de trabajo que está en términos históricos bastante bien ahí estamos en récord de empleados ¿no? la balanza de pagos sigue teniendo un comportamiento bueno en España con donde hay mercados exportadores buenos de bienes y sobre todo de servicios el turismo continúa sosteniendo la economía muy bien y esos son datos que son positivos y que los economistas vamos a decir que están más cercanos al gobierno tratan de poner en valor esos datos que son buenos y los que están más cercanos a la derecha pues tratan poner en valor algunos desequilibrios como que la deuda sigue subiendo que el déficit público es muy alto que a lo mejor no vamos a cumplir con la senda fiscal que nos marca Europa con que el país es un desastre porque no tiene presupuestos y entonces no podemos hacer políticas nuevas sino sostener las que ya habían en fin aquí cada uno mira ¿sabes? por su propio cristal ¿no? en definitiva hay algunas cosas buenas en la economía ya digo las que dije antes y hay algunos riesgos inubarrones que no son especialmente buenos pero quizás el ponerse catastrofista tampoco es la mejor la mejor visión ¿no? ya pero por ejemplo ¿usted cómo ve eso de que sigamos siendo digo Canarias estando a la cola de los salarios ¿no? donde menos se cobra en una región en la que yo no sé usted que tiene los datos y que nos puede hablar de los números ¿somos importantes o no somos importantes? pues somos poco importantes nosotros somos en población pues el 4 y pico por ciento de la población española en términos económicos somos algo menos no llegamos bueno no sé estaremos en el 4 en el 3,90 no me acuerdo ahora en este momento como estamos pero en torno vamos a poner en torno al 4 por ciento de la economía española y España es el 10 por ciento de la europea luego nosotros somos el 0,4 por ciento de la unión europea que además en el mundo cada vez es menos importante la unión europea en el mundo es el 17 por ciento de la economía y bajando España es el 10 por ciento de la europea y Canarias es el 4 de la española es decir que nosotros somos el 0,4 de la economía europea que solo es el 17 por ciento de la española esta es la realidad o sea no pensemos que el mundo acaba en el mar de nuestras islas ni tan siquiera que el mundo acaba en Europa es mucho más grande y desgraciadamente estamos en la zona del mundo más rica pero menos dinámica es que sencillo pero era para algunos perdona Pepe pero que sencillo lo que ha dicho sobre el mundo Europa es el 17 por ciento sobre ese 17 por ciento España es el 10 y sobre ese 10 Canarias es el 4 es decir el global te da un 0,4 el 0,4 no, no, no Canarias es el 4 y sobre ese global te da que Canarias en el mundo es el 0,04 no, sobre España sobre España perdón sobre España sobre el valor sobre el valor de Europa nosotros somos el 0,4 sobre el valor de Europa es el 0,4 pero eso pero eso no nos quita el que seamos los que menos cobramos de todas porque seamos el 0,4 no tenemos derecho a cobrar ese así sacadas las cuentas muy rápido la economía Canarias sobre la economía mundial claro estamos hablando de la economía mundial podría ser el 0,08 pero sí es que somos lo que somos como vamos aquí a ponernos a tirar voladores somos lo que somos no, yo simplemente te comentaba Pepe no al tema de los salarios sino tú dijiste si éramos importantes o si éramos tan poco importantes y yo te puse en contexto bueno somos lo que somos pero eso no tiene después en una perspectiva individual claro que para ti o para mí Canarias es muy importante es casi todo y tu casa y la mía pues son las cosas más importantes que hay pero eso no quiere decir que haya millones y millones de casas en el mundo pero para nosotros lo importante es nuestra casa o el igual que lo importante es la familia la nuestra es más importante que las demás en fin esto es todo bueno hay una actividad en San Francisco hay una actividad económica en la que si somos alguien si somos alguien si es el turismo si se anuncia otoño caliente de progresas contra el turismo vamos a por ser precisos contra la masificación turística esto primero como lo ves y segundo que impacto puede tener en el propio estilo turístico Canarias mira las estas manifestaciones un poquito contra el turismo y algunas cosas que hemos visto en medios internacionales hablando Canarios muy mal de Canarias y aprovechándose de ello nuestros destinos competidores frotándose las manos de que hayan algunos algunas personas con cierto nivel de ignorancia creo yo Canarios haciendo esas manifestaciones en el exterior que lo único que hacen es empobrecernos bueno Canarias se mide esto los impactos positivos y los impactos negativos que tiene Canarias en el exterior en Europa o sea cosas buenas que se dicen de Canarias frente a cosas malas antes normalmente nosotros teníamos un impacto positivo mensualmente de más 12 o sea a lo mejor habían 24 cosas buenas 12 cosas malas pues más 12 o sea más buenas que malas estamos en solo más 2 desde que hemos empezado con estas campañas ya los impactos positivos de Canarias en el exterior han bajado o sea que impacto impacto van a tener o sea los que los que quieran crearle problemas al turismo que vengan menos y estas cosas pues quizás lo están lo están logrando yo creo tú lo has dicho muy bien o sea donde nosotros nos hemos podido colocar como una industria competitiva a nivel mundial es en el sector turístico donde efectivamente lo somos tenemos un sector bien complejo bien interrelacionado en fin tenemos un sector potente y bueno este tipo de manifestaciones que yo entiendo algunas cosas toda actividad crea externalidades crea lo que los economistas tienen externalidades es decir tiene cosas malas incluso las cosas que son muy buenas tienen algunas algunos efectos negativos y el turismo los tiene obviamente y yo creo que eso nadie lo pone en duda pero no debemos olvidar que el 35% de nuestra economía es el turismo pero hay un límite hay un límite sobre el que podríamos operar o pensar un poco en defensa del turismo es decir vale yo de más de 16 más de 18 seríamos en una senda que nos perjudicaría a nosotros mismos como sociedad si bueno hay una vamos a ver los límites del turismo dependen de por ejemplo de la tecnología ¿cuál era el límite del turismo en Fuerteventura hace 40 años? pues pues no sé 5.000 personas ¿cuántos ahora? pues las que recibe y a lo mejor algo más ¿por qué? porque la tecnología en particular en este caso la de la desalación de agua ha permitido que en Fuerteventura puedan convivir muchísimas más personas entonces la tecnología nos puede ayudar a que el crecimiento turístico sea mayor luego ya yo creo que debemos también empezar a hablar de pernoctaciones me explico si 18 millones de turistas tienen una estancia media de 6 días pues claro esto es lo mismo que si vienen 17 y tienen 7 días desde el punto de vista del del territorio del medio ambiente del consumo de recursos etc la estancia media es muy importante y por consiguiente las pernoctaciones debe ser un valor que cada vez más tengamos en cuenta o sea que esto es yo no me atrevo yo no tengo una cifra para decir no debe ser pues no lo sé después cada isla es un poquito distinta no todas las islas tienen la misma capacidad de carga no todas tienen la misma presión en la actualidad a pesar de ser un mercado como el de islas pequeño pero lo coño es diverso cada isla tiene su su idiosincrasia propia en este sentido y ya digo que yo no me atrevo a dar una una cifra porque por ejemplo pero por ejemplo la oferta hotelera la oferta hotelera no es el problema puede crecer la oferta hotelera puede crecer el problema no ha sido la oferta hotelera la oferta hotelera apenas ha crecido desde el año 2010 ahora la oferta hotelera apenas ha crecido apenas lo que ha crecido es la vivienda vacacional que ha sustituido en gran parte a los apartamentos si usted ve la el turismo en una división grosso modo es hoteles se mantienen igual desde hace muchos años apartamentos han disminuido muchísimo en torno al 40% vivienda vacacional ha subido tremendamente y ha sustituido mucho a los a los antiguos apartamentos es decir que la oferta hotelera no es el problema el hotel es el vamos a ver la instalación más compleja más generadora de empleo y y y también más generadora de ingresos ¿no? más pagadora de impuestos por lo tanto el hotel para mí es el menor de nuestros problemas entre otras cosas porque porque no han aumentado casi nada o sea ese no es nuestro problema y ese aumento pero luego pero luego pero luego pero luego entra el discurso que tiene su lógica desde el punto de vista liberal del sector del alquiler vacacional si no nos deja acá nosotros entonces el negocio turístico es solo para los teles las grandes empresas las cadenas los operadores alquiler claro y yo que tengo dos apartamentos pues no mire yo en mi opinión vamos a ver aquí sí que todo lo que he dicho antes son opiniones mías de José Carlos Francisco a título individual sin embargo sí que en la vivienda vacacional el consejo económico y social que yo presido ha hecho un dictamen preceptivo además en relación con el proyecto de ley que presentó el gobierno y en el dictamen nosotros decimos que la actividad entendemos que debe regularse porque ya es una actividad económica muy importante el alquiler vacacional que debe regularse que no debe prohibirse nunca o sea que lo que debe es regularse no prohibir el alquiler vacacional porque hay una demanda también de ese tipo de servicio turístico pero que tampoco debemos olvidar que ya tenemos 60.000 viviendas vacacionales en Canarias tenemos 240.000 camas turísticas en vivienda vacacional o sea que es una cifra enormemente considerable y que también en este dictamen se dice que deben respetarse los derechos adquiridos en la actualidad o sea que a nadie se le está diciendo bueno ahora usted no lo va a perder etcétera no no entonces yo pienso que la espero que al final la ley que salga será una ley razonable que regule un poquito el mercado de vacacional pero que nunca lo va a eliminar ni muchísimo menos yo creo que nadie en mi opinión nadie debería estar pensando ahí ahora me van a quitar las dos viviendas que yo tengo en alquiler porque somos conscientes creo que la la renta que genera el vacacional es muy importante y además es bastante capilar ¿sabes? va se distribuye se distribuye mucho ¿no? Pepe de todas maneras de todas maneras señor Francisco usted no cree que ese crecimiento de la vivienda vacacional se debe fundamentalmente a que tenemos una ley de vivienda que pone a los dueños casi en la tisitura decir pues oiga yo no me arriesgo y si un inquilino a lo mejor me deja de pagar pero se queda en la casa como ocupa o me ocupa en la casa porque la situación ahora mismo es la que es no hay casa para todo el mundo pues tiran más por el tema de la vivienda vacacional es decir por un alquiler en un tiempo concreto en largas temporadas antes de que se vean sorprendidos por una decisión de este tipo si esa es una de la claro que es una de las razones una de las razones no es la única efectivamente tú lo has explicado muy bien hemos detectado que esa es una razón por la que hay menos vivienda en alquiler de larga duración y más vacacional pero también hay otras como que la rentabilidad del vacacional suele ser superior al de larga duración o sea hay también una razón económica de rentabilidad por la que algunas personas deciden hacer su vivienda vacacional y bueno todas estas quizás esas dos son las razones fundamentales pero la que tú dices es importante sin duda ninguna claro porque fue así por ejemplo usted decía antes que es más rentable pero lo que pasa es que no lo tienen alquilado siempre aunque sea superior la renta que van a obtener que si lo tuvieran a lo mejor alquilado a un profesor que va a estar un año o que va a estar nueve meses en el lugar pues esos nueve meses le suponen más ingresos de lo que le puede suponer o muy parecido a lo que puede también el tema no solo es el vacacional las viviendas vacías algo tienen que ver con o mucho con lo que tú has comentado también en mi opinión ¿sabes? o sea también hay un señor Francisco ayer en el Parlamento de Canarias un colega suyo José Luis Nivero subidió que una posible medida de actualización del REC para acercarlo más al interés de la población y para que no sea solamente visto como una cuestión de empresario es la rebaja de las condiciones sociales para los residentes de los trabajadores de Canarias ¿lo ve deseable y lo ve próximamente viable? bueno en el contexto actual viable complicado en el contexto político digo actual quizás no es muy viable como una opción de futuro para negociar los mejores momentos es buena pero no va a ser sencilla en definitiva el el la seguridad el coste de la seguridad social es como un impuesto al trabajo ¿no? entonces si logramos bajar ese impuesto por menores cotizaciones pues hombre será bueno sin duda para el empleo será bueno para la economía pero no va a ser sencillo porque siempre el criterio la caja única ha sido defendido por el Estado como un mantra ¿no? que bueno la seguridad social tiene caja única pero ya hay ejemplos por ahí en algunos sitios donde se han rebajado las cotizaciones a la seguridad social y pueden ser un ancla para defender nosotros lo que planteó el profesor Rivero pero ya digo que en el momento actual no lo veo sencillo porque la situación política no creo que dificulta mucho este tipo de negociaciones que exigen un clima calmado y más estable José Carlos como economista como le explicamos a la gente vemos todos los días la guerra que hay ahora mismo por la financiación el Estado Cataluña sale el cupo vasco que si Cataluña tiene que cambiar su financiación quieren esto no quieren pagar que si Madrid paga más que si Madrid paga menos de esos layo nombran Canarias como algo especial nombran al REF así como si fuera un algo un ente etéreo nombra que porque que los canarios tienen las bonificaciones de los viajes etc etc es decir económicamente con todo este amalgama que acabo de poner sobre la mesa y hablando solamente de facturación y de recaudación hemos crecido aprendiendo la diferencia entre el IVA y el IJIC es decir el IVA es en la península aquí es el IJIC aquí lo factura el gobierno autonómico y al final lo mezclan todo ¿cómo le podemos explicar el lenguaje de calle la situación actual y lo que y el fango en el que nuestros políticos nos tienen ahora mismo? Vamos a ver el sistema de financiación autonómica es un asunto de una complejidad tremenda entre otras cosas porque lo hemos querido ir haciendo complejo en las distintas negociaciones pero básicamente a ver si simplificando la idea del sistema de financiación es que recaudamos entre todos hay impuestos que son de los ayuntamientos de las comunidades autónomas y del Estado entonces para financiar lo que llamamos los servicios públicos esenciales es decir la sanidad la educación y los servicios sociales esto es un dinero que nos tiene que venir del Estado porque no tenemos recursos las comunidades autónomas para poderlo financiar es una competencia que se transfirió que es del Estado pero se dijo esto lo gestionan las autonomías y para que lo gestione le vamos a dar un dinero la lógica sería más o menos decir bueno pues lo que hacemos es que le damos una cantidad por habitante y ya está una cantidad por habitante para la educación para la sanidad para los servicios sociales pero después han venido problemas no pero es que mi población es más vieja en una comunidad autónoma que en otra y por lo tanto utilizan más los servicios sanitarios otros dicen no es que la mía es más joven entonces utilizo más los servicios educativos en fin no la mía es más pobre y entonces los servicios sociales tienen que ser mayores es un tema realmente complejo al final al final hay mucho de solidaridad al final del sistema que es que las regiones más ricas aportan un poco más para las regiones teóricamente más pobres ¿no? y entonces ahí es donde viene el problema catalán que es no, no yo no yo lo que yo recaudo es para mí y yo no entro en esa solidaridad global yo no voy a entrar o sea yo lo que recaudo es para mí y ustedes me dan la cantidad que me corresponde a mí y yo no no hago esos ejercicios de solidaridad intracomunitaria el resto de comunidades dicen oye es que si eso es así no vamos a poder funcionar y yo quiero decir una cosa que nadie lo dice porque todos los analistas se centran en el sistema de financiación en el sentido de cuánto aporta esta comunidad autónoma y cuánto recibe y no se están dando cuenta de medir los flujos comerciales es decir vale Cataluña aportaba más de lo que recibía bien pero ¿cuánto le compramos nosotros a Cataluña y cuánto le vendemos? Cataluña nos vende muchísimo más a nosotros de lo que nosotros le vendemos a Cataluña consiguientemente Cataluña por otra vía que es la de los flujos comerciales se está beneficiando de estar en el conjunto de España entonces yo creo que lo que no puede ser es decir bueno para los flujos comerciales si hay un mercado único y yo me beneficio porque soy más rico y te vendo más a ti de lo que te compro pero luego a la hora de financiar servicios públicos yo me financio los míos y tú arréglate y financiate los tuyos aquí el discurso ese se quiebra un poco y en cualquier caso es un tema es un tema complejo y que bueno ya se está viendo ¿no? que que tiene una contestación tremenda en en muchos sitios e incluso dentro del partido socialista pues hay voces que no acaban de de ver este este sistema y y luego que no olvidemos nosotros tenemos un sistema un poco particular también de financiación porque tenemos el REF entonces ya tendríamos el País Vasco que tiene un sistema propio Navarra que tiene un sistema propio Cataluña que tendría su sistema propio nosotros que tenemos un sistema no propio pero singular pero ese singular José Carlos imaginemos un escenario un escenario de San Francisco donde donde porque ahora a mí una cosa me dio la atención la financiación por habitante es dispar ¿no? o sea Cantabria tiene mucho más que la media Andalucía curiosamente tiene menos que la media bueno la comunidad valenciana es la que peor está Murcia también porque ha sido como un objeto de negociación así un poco cada uno defendiendo los suyos y la financiación por habitante que sale al final hay en general la cornisa levante está infrafinanciada ¿no? o sea Cataluña también tiene menos menos por habitante y Canarias tiene claro está por debajo de la media pero si sumamos los ingresos de los impuestos del red digamos estamos como quedamos como bien las fotos claro un ecosistema usted como lo vería como economista como canario donde se pague por renta y se reciba por población y al final que bueno que la financiación por habitante sea más o menos comparable en todas las comunidades de España sean ricas pobres como medio pensionista ¿usted cómo lo vería? porque como usted dijo al principio la respuesta es un asunto bastante complicado sí es un asunto complicado a mí me parece el sistema más sencillo para que además estos sistemas de reparto y económicos no pueden esconder sus virtudes o sus defectos en una complejidad técnica innecesaria la población tiene que entender las cosas en una democracia en una democracia tenemos que hacer un sistema entendible que es lo que la gente entiende lo que usted ha dicho todo el mundo entiende que dice mira este dinero es para financiar nuestra sanidad para financiar nuestra educación y los servicios sociales y cuánto recibimos todos lo mismo por persona o sea por persona per cápita todos recibimos la misma cantidad en España pues eso la gente lo entiende hay que ir a un sistema así porque lo lo que hemos hecho hasta ahora y lo que queremos hacer es un galimatía que ni los expertos saben explicarlo pero porque lo hemos lo hemos complicado adrede de todas maneras José Carlos por ejemplo nos hemos pasado media vida o los en la última campaña electoral por no irnos más atrás diciendo por parte de los que hoy nos están gobernando que habría que bajar el IJIC que el gobierno estaba inflando la bolsa que de alguna manera nos estaba haciendo las cuentas a nuestra costa y después resulta que cuando ellos llegan al poder lo primero que dicen que nos dicen es que por ejemplo no se puede bajar el IJIC usted como economista hay condiciones ahora mismo para que y a la vista de cómo está la situación y de la gran incertidumbre que hay todavía en el mercado se podría buscar por ejemplo el tocar alguno de lo que pagamos en IJIC y se podría producir una rebaja en algunos sectores si vamos a ver yo dije cuando se anunció el disminuir el IJIC un 2% el tipo medio bajarlo del 7 al 5 yo ya dije que me parecía quizás demasiado optimista o aventurado pero que probablemente del 7 al 6 es decir un punto si que tenía cabida sin desequilibrar las cuentas públicas claro después de eso han pasado muchas cosas entre otras un gobierno central que no ha podido aprobar presupuestos y eso dificulta mucho hacer previsiones también por parte del gobierno canario porque no sabe exactamente las cantidades que va a recibir etcétera pero yo creo que el margen vuelvo a decir lo mismo que dije hace año y medio antes las elecciones que dos puntos me parece a lo mejor excesivo pero que hay margen sin duda ninguna para en mi opinión para disminuir un punto el impuesto general indirecto canario porque aquí José Carlos casi todo lo que sube luego es muy difícil de que baje y se lo explico de otra manera no lo entiendo y todo el mundo no pero que quiero decir nos pueden poner unos impuestos o nos pueden poner unas cantidades por unas razones muy concretas y luego desaparecer esas razones pero no desaparece el impuesto por ejemplo acuérdese por ejemplo cuando nos subieron del cero que estábamos pagando en telecomunicaciones al 7% el IJIC en las telecomunicaciones que teníamos los recibos vacíos porque no pagábamos pero luego nos quedamos pagando y lo que explicó en aquel momento Paulino Rivero que era el que estaba en la presidencia es que no venía dinero del Estado de que nos había acuérdese usted por ejemplo que estábamos en una situación en donde se cerraban todos los libros bueno desapareció claro desapareció esa crisis nos volvieron a dar las perras pero el impuesto no desapareció entonces yo lo que tengo miedo en este momento es de que fíjese cómo está la situación estamos pagando por ejemplo que yo sé que está al 0% de IJICI pero estamos pagando el aceite al precio que lo estamos pagando que hoy en día el otro día viene una gran superficie como si fuera una gran cosa la garrafa de 5 litros de aceite casi a 50 euros y yo decía es que yo me acuerdo de todo esto cuando estaba a 10 y ahora está a 50 euros entonces la situación ahora es que todo está subiendo como nos están poniendo montones de excusas pero es que cuando desaparecen esas excusas aparecen otras o no aparecen otras y lo que nos encontramos es que el precio no lo han modificado para nada si por eso te entendía cuando hemos dicho por ejemplo ahora la inflación está controlada hemos controlado el proceso inflacionario en general en el mundo y en Europa y aquí pues más o menos se ha controlado ya estamos en cifras del 2 y poco por ciento que más o menos es una inflación aceptable pero claro los precios se quedaron donde se quedaron porque la inflación es la variación de precios de un mes a otro de un año a otro pero si suponte el producto X subió un 10% y valía 100 y se puso a 110 cuando decimos que ya la inflación la hemos controlado no quiere decir que ese producto vuelva a 100 se quedan 110 lo que estamos diciendo es que no sube de 110 pero 110 ya se quedó que es justamente un poco lo que tú estás diciendo también efectos de precios o de impuestos que desaparecida la causa que dio lugar al incremento del impuesto el impuesto sigue igual claro porque fíjese que algunos productos subieron como consecuencia primero de la guerra de Ucrania ¿no? es que Ucrania la guerra tal no, sí los productos energéticos sobre todo sí entonces tú dices bueno yo hay algunas cosas que sigo sin entender don José Carlos como por ejemplo puede ser el que no hagamos ningún tipo de negocio con Rusia pero le vendamos un jugador a Rusia sí ahí yo creo que hay da la impresión yo no soy un experto pero da la impresión de que hay vías informales por las cuales siga habiendo intercambios con con Rusia ¿no? yo creo que sí que hay vías o sea no le compramos la gasolina ni el gas pero sí le podemos vender a un jugador o sí le podemos no, Pepe Pepe, perdona Pepe, no le compramos las piezas que hacen falta a los camof para combatir los incendios forestales en Canarias está prohibido los camof se han dejado usar como mecanismo para como contra incendios pero le vendemos a la escorredera que bueno que por mí bienvenido está sería meternos en otro debate que José Carlos Francisco no le haría asco porque es muy futbolero pero bueno es otro debate es otro debate pero bueno es la realidad sí sí es la sí hombre hay mucha contradicción y en esta cosa hay mucho cinismo también 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 hay mucha complejidad el mundo es complejo pero hay un poquito de cinismo y de contradicción el mundo está lleno de contradicciones o sea para qué vendemos para qué vendemos coches que digo que para qué vendemos coches que van a 250 por hora si luego tenemos limitada la velocidad 120 totalmente siempre la conversión fue por otro lado cuando estábamos hablando del turismo José Carlos Juanma Pepe tenía aquí los datos en el 2023 se cerró con 22.000 millones de facturación el turismo en Canarias en el primer trimestre 6.400 millones de euros y lo quería ir banar con lo que hablábamos antes de la financiación y la facturación y de lo que se da al estado central desde las comunidades claro muchas empresas turísticas en Canarias son catalanas o baleares claro ¿cómo se come esto? no, no no sé vamos a ver ponte un hotel de una cualquiera de una cadena tú dices catalana una cadena balear que son las más las más importantes ¿no? pues simplemente ellos tienen su domicilio fiscal lo tienen en Cataluña o lo tienen en Baleares fundamentalmente su impuesto de sociedades que es en definitiva sobre el beneficio el 25% del beneficio lo tributan allí y se computa como como tributación catalana o balear pero luego el resto de cosas si las pagan aquí o sea pagan aquí los salarios pagan la seguridad social la pagan aquí y los impuestos indirectos por ejemplo el IJIC pues lo pagan aquí lo recauda la comunidad autónoma y la comunidad autónoma se queda con un 48% y el resto se lo da a los ayuntamientos y cabildos es decir que hay una parte de la tributación que se queda aquí y luego solamente lo que se refiere al impuesto de sociedades es lo que es lo que se tributa lo que se tributa allí duda solventada que me tenía clamando en arameo esa cantidad de dinero José Carlos sirve para algo quiero decir el gobierno de Canarias sabe lo destina lo digo porque fíjese el otro día tuvimos aquí al consejero de educación que cada vez estamos oyendo más que hay menos chicos entonces si hay menos chicos hay menos menos matriculados y si hay menos matriculados serán necesarios menos profesores sin embargo hay un déficit bastante notable en cuanto a profesores que yo es otra de las cosas que no comprendo porque yo tampoco yo tampoco has hecho una exposición clarísima si hay o sea tú puedes entender que en sanidad nos resulten los medios escasos porque hay razones de demanda que dices bueno cada vez usamos más servicios sanitarios cada vez la población tiene una edad media mayor y está absolutamente demostrado que a partir de los 65 se dispara el uso de servicios hospitalarios primarios farmacéuticos etcétera y eso tiene un sentido pero en el caso de la educación o sea para cualquier persona con dos dedos de frente es el argumento que tú has dado como que si hay menos niños hay menos jóvenes y tenemos menos universitarios necesitamos más gente y siempre nos faltan profesores y siempre nos faltan maestros y siempre nos falta nos falta nos falta nos falta algo pasa ¿no? o sea que yo estoy de acuerdo contigo que efectivamente en el tema de los servicios educativos debería ser donde podríamos tener un alivio pero no es así porque fíjese que por ejemplo hasta nos dicen es que se van a jubilar los del baby boom bueno nos vamos a jubilar de acuerdo los que tienen una edad muy parecida los que nacieron en una en un momento dado que todo el mundo tenía cinco o seis hijos y tal pero es que ahora es raro el que tiene uno fíjese ayer el alcalde de Santa Cruz fue padre y lo fue con más de 50 años casi 60 ¿no? y oye está súper contento está muy bien y la madre también y todos nos hemos alegrado pero eso es lo que nos encontramos hoy que todo se antepone antes de entonces ¿cómo es posible que hoy que está creciendo la plantilla que ahora hay que reforzar por ejemplo las plantillas de profesores y tal ¿cómo es posible que todo esto esté sucediendo en un momento en el que nos estamos estamos todos los días difundiendo que hay más muertes que nacimientos? vamos a ver hay efectivamente hay más muertes que nacimientos desde el año 18 en Canarias me parece o fue el 17 o el 2017 o el 2018 el primer año que hubo más defunciones que nacimientos también es verdad que hay más que hay inmigración y que también con la inmigración también hay gente más en edad de trabajar pero también tienen niños ¿no? pero vamos lo que está claro es que hay que mirar las cifras del número de alumnos que hay y que va disminuyendo y del número de profesores entonces no sé aquí algo yo creo que que en educación a mí hay algo que no me no acabo no acabo de cuadrar no acabo de entender muy bien a mí me pasa exactamente igual de todas maneras decía Pepe perdona Pepe porque decía Pepe antes lo de la lo que estuvo el consejero de educación de educación Poli y le preguntaba por la FP Dual le preguntábamos en esta casa por la FP Dual el consejo económico y social es una gente muy importante en muchos sectores incluida en este ¿no? yo creo en la FP Dual lo creemos todos porque además hay un grave problema en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma es una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica es que chocan frontalmente ¿cómo ve José Carlos Francisco la FP Dual su implantación y cómo se debe implantar? no yo no soy un experto en implantación práctica de la de la FP Dual ni tan siquiera del sistema educativo pero lo que sí hemos detectado es que la España y creo y creo que en eso ya hay consenso de que España tiene que apostar por la formación Dual es decir compaginar la formación teórica en las aulas con la formación práctica en la empresa y que y que eso va lo necesitamos y es imprescindible ya se han dado pasos se están dando yo creo que ideológicamente estamos todos bueno todos casi todos de acuerdo en que la FP Dual hay que implantarla y cada vez más se está haciendo se están dando pasos en algunas comunidades van un poquito por delante el País Vasco por ejemplo tiene tiene unos casos muy 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 positivos y bueno aquí yo sé que la consejería en eso sí está convencida y tienen un viceconsejero que está casi dedicado a ese tema y en definitiva la formación Dual es que ahora aquí en el estudio pues a lo mejor hay una persona junto con el profesional que tú tienes ahí detrás ¿cómo se llama? Ramón en la técnica en la realización vale en realización en realización con Ramón tiene alguien que está estudiando periodismo que está estudiando lo que sea y está con él ahí aprendiendo cómo funcionan las cosas y algún periodista está sentado aquí con nosotros viendo también cómo funciona un programa de radio acaba de estar diciendo Ramón Hernández que es periodista dice dile al señor Francisco don Ricardo que eso lo llevas haciendo tú aquí con toda la gente veintipico años porque nosotros desde el minuto uno que nos entran no, no, no tú tienes estos así y así no es que el papel y me dice el profesor y nosotros le hemos dicho el profesor hay que respetarlo pero no se entera de lo que es el día a día una cosa es la clase el magíster y la realidad claro eso es muy complicado sí pero es lo que pero es lo que hay que hacer y es como hombre Alemania tiene fama de tener un sistema de formación profesional muy bueno de hace muchísimos años ¿no? y y las cosas funcionan así o sea y yo creo que todos hemos echado en falta cuando terminamos los estudios universitarios o los estudios técnicos o lo que sea hemos echado en falta la práctica el conocimiento del mercado real hemos salido muy verdes en ese sentido muy miedosos ante una realidad que desconocemos que no es la la realidad de las escuelas o del aula y eso yo creo que la formación profesional la formación dual porque la formación dual puede ser la formación profesional es decir la gente que está estudiando más oficios o parte técnica o también los universitarios que tienen que hacer también formación dual ¿no? o sea que la o sea no solo se circunscribe a decir bueno pues estoy estudiando mecánica y ahí también tenemos que ver José Carlos comparto contigo y con mis compañeros la implicación que tenga el individuo o la individu es decir yo siempre digo por ejemplo en este pequeño gremio en esta pequeña oficina y empresa cuando me vienen de práctica la primera la única reunión que mantienen conmigo es ¿cómo te llamas? fulano o fulana encantado dame el papel ya estás aprobado y me miran con cara de este está como una cabra este está tarado y yo le digo no ya tienes las prácticas aprobadas sobre saliente ya está y me miran y me voy a mirar pero ¿cómo? que sí, que sí que si quieres mañana no venga si quieres venir vente a aprender pero no tengas la presión de la nota o de a ver cómo me va a evaluar este elemento o esta elementa claro ese condicionante que es de la vida real después se da con la actitud del individuo hay una cosa hay una cosa que se llama la aptitud y otra cosa que se llama actitud entonces la aptitud es el conocimiento lo que tú sabes pero puedes tener una persona que sabe muchísimo pero luego no tiene actitud positiva frente al trabajo frente a hacer las cosas frente a tal entonces las dos cosas son importantes y hay mucho empleador que dice no, yo prefiero una persona que no sabe mucho que no tiene mucha aptitud pero sin embargo tiene una actitud muy proactiva muy positiva que tiene muchas ganas a mí me gusta más ese tipo de de gente bueno se trata de compaginar en la medida de lo posible las dos cosas o sea lo ideal es que tengamos aptitud conocimiento y tengamos una actitud por hacer las cosas bien por por gustarnos el trabajo etcétera de todas maneras José Carlos nosotros que somos una potencia en esto del turismo no sé si una potencia del 04 no, no mucho más mucho más mucho más solo tenemos salida en el turismo es decir porque hemos oído muchas veces a mucha gente que nos ha dicho es que aquí no podemos tener industria de otro tipo es que aquí no pueden haber grandes profesionales nada más que en el tema del turismo lo relacionado con el mundo turístico es decir con la visita ¿no podemos tener ninguna otra salida? Sí, hombre salida claro que podemos que podemos tener otra no debemos ser ingenuos y pensar que la salida la vamos a tener montando una fábrica de coches o una fábrica de ahora que están de moda una fábrica de baterías creo que para eso no o sea tenemos las condiciones adversas no solo neutrales sino adversas pero sí que tenemos si tenemos si se habló si se habló en su momento de cosas que no han pasado ¿no? la tecnológica la farmacéutica al amparo un poco de los incentivos fiscales eso no ha ocurrido y luego han pasado otras cosas que no se esperaban y que bueno audiovisual por ejemplo que sí ha prosperado notablemente ¿no? por una herramienta específica ¿no? de bonificación fiscal no sé qué faltaría ¿no? o sea que esta industria que no es intensiva en maderas primas porque está claro que aquí no vamos a fabricar coches ni barcos pero que sí exige conocimiento idiomas patentes podría tener una oportunidad que sí incluso en la parte de tecnología de la información pues hay alguna empresa aquí exitosa desde hace algunos años que tiene más de mil personas en plantilla trabajando para empresas exteriores ¿no? para empresas europeas o brasileñas o americanas y se trabaja desde aquí se les presta servicio y tienen una plantilla muy considerable o sea de más de mil personas o sea claro que hay casos de éxito ¿no? y pueden haber otros que ahora ni nos imaginamos porque no es tan sencillo decir lo que decía Juan Manuel pues hubo gente que a lo mejor pensó que las farmacéuticas aquí tenían un campo magnífico no ha venido ni una farmacéutica que yo sepa o ninguna importante y sin embargo a lo mejor pues algo como era la industria audiovisual que pensabas que bueno sí tenía un nicho pero siempre pequeño pues ha desarrollado muchísimo más es decir que la economía y las cosas no son tan sencillas ¿no? con lo cual sí te lleva sorpresa pero a la pregunta de Pepe Pepe claro que alrededor del turismo podemos tener grandes profesionales pero también alrededor de otro tipo de negocios de industrias de empresas de otros sectores ¿no? 10 y 24 se nos ha ido el tiempo hablando tan sosegado y tan tranquilo se nos ha ido yo creo que podremos invitar dentro de un tiempito de nuevo a José Carlos y seguir charlando más cuestiones yo ya la próxima vez hablamos de fútbol yo la última si le voy a preguntar antes de que le pregunte por el fútbol yo si le quería preguntar por lo último que sabemos de ese proyecto de cuna del alma don José Carlos porque se pudo trasplantar de alguna manera aquello de la viborina triste que yo no sabía ni que existía aquí hasta que no me lo dijo alguien pero por lo visto esto sí existe y es una planta que tenemos que tener cuidado con ella porque está en peligro de extinción hemos solventado ese problema y ahora es otro el que nos encontramos ¿no? bueno ahora no ahora lo que tenemos yo que yo sepa ya el ayuntamiento dio la licencia no y no se ha enterado de lo último de que le han declarado la zona y yo se lo digo en un momento porque estoy aquí buscándola para que no me para el instituto de geológico y minero de España y demás instituciones que ha dicho que el puertito de Adeje es un lugar de interés geológico nacional y que por lo tanto no se puede construir ahí nada ¿eso es verdad Pepe? sí sí te lo estoy hombre estoy leyendo lo del diario aviso el instituto es la última hora es la última hora esto es nuevo es nuevo es una objeción nueva que surge ahora el instituto geológico y minero de España declaró el pasado 16 de septiembre no ayer sino el pasado 16 de septiembre al puertito de Adeje como lugar de interés nacional geológico nacional destacando la importancia de los afloramientos que se encuentran en la costa suroeste de Tenerife estos depósitos formados por capas de ceniza y piedra pome de dos grandes erupciones explosivas en Pliniania registran un tipo de actividad volcánica poco común en las Islas Canarias hombre bien es cierto que hace mucho tiempo que se produjeron esas erupciones pero ahora no se puede tocar esa zona porque se debe principalmente a que tiene una serie de capas que están formadas por flujos piroclásticos que proporcionan un registro valioso para el estudio de futuras erupciones y la evaluación de riesgo volcánico pues me acabo de me estoy enterando ahora me estoy enterando yo cuando me preguntaste te iba a decir bueno que yo sepa ya el día 13 se concedió la licencia y para para construir y tal y parece que el tema avanza ¿no? el proyecto pero no sabía nada de esto que me acabas de decir y me quedo me quedo enormemente sorprendido ¿usted no tiene la sensación de que todo este tipo de cosas nos vamos enterando a medida que vamos sorteando obstáculos? quiero decir que se se producen después de ¿no? sí, sí claro todo va saliendo después de la vibogina los afloramientos de ignimbritas se llaman pues no sé ni lo que es o sea que imagínate yo tampoco ignimbritas no sé lo que es ignimbritas pues en fin vamos a vamos a en fin a confirmar a confirmar la noticia y a estudiarla una vez confirmada para ver lo que significa una cosa o la otra porque da la impresión por lo que tú dices que el tema es no es en tierra es más en en la superficie marina ¿no? no, por lo que aquí dice no solo es en la superficie marina que también sino también en toda esa parcela que ofrece un alto interés natural y arqueológico con un fácil acceso para quienes desean explorar su riqueza geológica ¿fácil acceso? no han ido nunca bueno yo estoy leyendo no, no el que ha redactado esto no ha ido nunca ¿eh? ya bueno a Diego Hernández no ha ido nunca pues entonces supongo que actuarán rápidamente para quitar a los ocupas que están allí sí, exactamente para que no deterioren más la zona ¿no? de todas maneras yo es que vuelvo a decir a mí me da la sensación y detrás de esto vendrá una pareja de escarabajos que también habrá que preservar y detrás de la pareja de escarabajos la pigmelia sí la pigmelia canariensis ¿sabe usted cuánto costó los escarabajos que encontraron en la Europeza cambiarlos de lugar? ni idea eran seis ejemplares de de escarabajos y costó seis millones de euros el traslado de la familia de los de todos esos escarabajos a otro lugar de los seis escarabajos ¿ya? bueno así como el que no quiere la cosa porque la Uca desarrolló toda una operación ¿no? sí pues Pepe me has dejado me has dejado con tu noticia sin palabras no sé si seré capaz de contestar algo más no pretendía yo esas cosas a mí me ha dejado inmigritamente sorprendido joder joder yo yo no quería entrar en ese tipo de cosas yo sé que es muy difícil de poder sorprender a José Carlos porque tiene muy buenas fuentes de información pero bueno todavía se puede en fin 28 Pepe gracias un beso Juanma otro beso algo más para José Carlos Francisco nada más nada más un abrazo fuerte son trabajos tan caros serían los Beatles los Beatles los Beatles son más baratos sí los Beatles son más baratos un abrazo gracias Pepe gracias Juan un beso bueno un abrazo hasta ahora hasta el próximo hasta mañana como siempre José Carlos un placer del Tenerife que me dices en 10 segundos o en 1 pues también una situación muy complicada porque deportivamente muy mal institucionalmente peor así que cuando se unen esas dos cosas vamos a ver si si se resuelve a ver si en lo deportivo el entrenador es capaz de de enderezar un poquito las cosas ¿no? y tú y tú que eres buen conocedor de lo que sería una sociedad anónima y una sociedad anónima deportiva cuando ves que se habla de millones y de el que entró que se vaya y puso los millones ¿qué piensas? a ver lo que está claro es que el que entró entró pagando y pagando lo que probablemente nadie pensaba que valía el club la gestión hasta ahora no ha sido nada buena objetivamente pero controla el club con con sus propias acciones y con las que tiene sindicadas con otros accionistas y y bueno no es esto de decirle márchate por las buenas y tal pues no no es lo que procede ¿no? o sea bueno lo que están haciendo ¿no? si quieres que te vayas pues tendrá que haber otro grupo que le compre y hacerse por el control no hay que olvidar que las sociedades anónimas y en este caso las sociedades anónimas deportivas pues funcionan así no no entonces hombre lo más importante ahora para mí que que el nuevo mister que que yo creo que sí que que es un hombre con con mucha experiencia y con solvencia y que conoce muy bien la primera y la segunda división en España reconduzca reconduzca al caminar porque la situación deportiva es crítica es mala es mala sí señor José Carlos como siempre un placer gracias a vosotros un lujo escucharte y tenerte 10 y 31 seguimos y nos vamos en el punto de mira con Eduardo de Cobo